Como verán, sí, muy bien acompañada. Estamos cerquita de La Plata, ahí en el límite entre Villa Elisa y Arturo Seguí. Rodeados de verde, ustedes como verán, estamos en un lugar hermoso que nos abrió su casa Antonio, su compañera Cristina y Frida, la tengo acá al lado también. Estamos todos en familia, disfrutando del parque divino que tienen y escuchando también recién la música. Y justamente vos decías, Pato, un día argentino, ¿no? De Chamamés, bueno, acá Antonio, un ícono del folclore literareño y del Chamamés. Buenos días, los saludo a ambos. Buen día. Che, mirá, recién decíamos con los muchachos acá del equipo móvil que qué tecnología, viejo, Pato, impresionante. ¿Viste? Vamos, Antonio, se lo agradecemos. Una antena acá, después no nos va a preguntar, estábamos en el barrio qué es ese satélite que llegó ahí. ¡Vamos! Claro, lo que acabás de hacer es terrible, Antonio, lo agrandaste a Oswaldo del móvil, lo agrandaba como galleta del agua. No, 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 no. Así es. Che, Pato, recién decíamos con los muchachos acá y con Cristina. Uy, qué lástima que se nos corta tanta chapa para el móvil y se nos corta el sonido justo. A ver, seguimos probando. Esperemos que lo podamos solucionar pronto, porque la verdad la amabilidad de Antonio, abrir su casa, su familia, estaba allí hermoso. De los planos más lindos de la historia de los móviles. Creo que es la vez que más lindo se vio el programa en ese jardín. A ver si podemos retomarse, escucha. Ahí está, Antonio, perdoname. Ahí, sí, desde el principio. No, que a mí me pidieron prestado pila y yo le di, parece que tenía una media usada. Genio, Antonio, ayudando. Los correntinos, como estamos cerca de corriente, no necesitamos tanta corriente. Claro, la tienen incorporada. Chiste malo. Muy bien. Antonio, me decía, charlaba recién con los chicos antes de empezar. Hablábamos de la diversidad que tiene la música en la Argentina, lo maravillosamente diferente que es. Porque nosotros somos tan diferentes, por eso nos queremos los argentinos, porque somos muy diferentes de un correntino, de un bonaerense, de un cordobés, de un santiagueño. Y yo le decía al Conejo Gómez, cuando pongas en orden tu organización, tu cultura de la provincia de Buenos Aires, tenés que poner mucho los ojos para poner en valor toda la gran diversidad maravillosa que tiene esta generosísima provincia que es la provincia de Buenos Aires. Acá están los santiagueños y son queridos y respetados, los tucumanos, los santiagueños, los pampeanos, los cordobeses. Entonces todo eso tiene que brillar, porque ese es el orgullo de la provincia de Buenos Aires, que estamos todos aquí en la provincia del Martín Fierro, en la provincia de Atahualpa Yupanqui, en la provincia de Astor Piazola. Y es una provincia tan generosa con nuestros matices culturales. Recién escuchaba El Escondido. Y la verdad que es emocionante. Parece mentira, pero en nuestro país se escucha tan poco folclore en los medios de comunicación, que cuando aparece, como en este caso, te emociona de manera particular y no debería ser así, ¿viste? Pero bueno. Qué lindo, a nosotros nos pasa, nosotros intentamos, el programa está apuntado exclusivamente a la provincia, pero como vos decís, la provincia engloba todo lo que se vinieron. Aparte de tener su identidad también, porque el otro día charlábamos con uno de los intendentes que nos visitaba, poner el folclore surero, el canto surero, los payadores, la identidad bonaerense misma dentro del folclore, también existe, ¿no? No, yo aprendí acá en la provincia de Buenos Aires con los payadores que hay extraordinarios acá, payadores extraordinarios. Acá hay jóvenes maestros de payadores, como Emanuel Gavoto. ¡Qué grande Emanuel Gavoto! Es nuestro, por sí. Y la décima para la audiencia rima, esta con esta y esta, o sea, canción, calzón, lobisóndria. Esta con esta, amigo, abrigo. Esta con esta, yo no sé, yo sabré, voltearé. Y esta con esta. ¡Nura! Perro y hierro, por ejemplo. Y a tratar de improvisar, querido Pato Galván, porque los minutos se van y quiero verlos a ellos bailar. Me hicieron emocionar esta mañana en Villa Elisa. El otoño vino sin prisa, mi alma llena de fe. Yo toco chamamé y esa música me eterniza. Ahí tenés, ¿viste? Muy bien. Ahora sí. ¡Qué grande! Como sufrieron, pensaban que no iba a llegar. Me tuvieron fe. ¡Qué lujo Antonio Tarragóz pasando! Y chicos, los metió a ustedes también, ¿eh? Porque claramente la emoción de haberlos escuchado haciéndole escondido. Me gustó la manera de aprendértelo, Antonio. Claramente habla de alguien que lo metió en un instrumento, ¿no? Claramente como que metiste la payada en notas para acordártelo con los dedos. ¿O así se enseña? No, no, no. Para enseñar, ¿no? Para que se vean cómo es el esquema. Claro. ¿No es cierto? Cómo es el esquema. Porque para ver que los juristas pueden practicar en la escuela, los maestros. Es una maravilla del entrenamiento de la cabeza, del pensamiento, la agilidad. Nosotros discutimos con los payadores. Pero yo, por ejemplo, un tipo me dice, qué hermosa la luna llena en esta tarde, qué sé, de noviembre. Quisiera que en tu alma siembre alguna alegría sin pena. Qué sé yo, ¿no? Entonces, yo ahí le atropello. Le digo que la luna llena no sirve para nada porque sale en lo visón lo viernes. Qué sé yo, discutimos. Lo ponemos del otro lado. Le metés picante, claramente. Claro, no. El otro día le pregunté a uno que estaba de presidente de la Comisión de Apicultura y el Congreso de Apicultura en Entre Ríos. Y le pregunté en una payada si sabía, ya que es presidente de tal cosa, tendría que saber por dónde me daba la gallina. Le pago. Le pregunto al tipo. Y vos sabés que me contestó en décima. No, increíble. Me contestó. Sí, 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 sí. Este, por eso que lo veo con tanto esmero, me dice, y su luz se destaca la gallina por un solo agujero, pone huevo pica. ¡Ah, bien! Muy bien. A pleno. Antonio, la verdad que es un placer tenerte y nada, vamos a charlar un montón. Pero quiero que me cuentes del disco de tango que estaba viendo recién y que claramente llama la atención. Quizás a muchos no lo tenían o creen que es raro la mezcla litoral con litoral rioplatense, el arrabal con el litoral. Y vos decís que hay muchos puntos de contacto y que por eso te fue simple haber compusiste un disco entero de tangos. Lo que pasa es que los provincianos siempre somos como afluentes, digamos, de este gran río que es el tango, que es una música tan desarrollada y que con una vara para medirla tan alta. Y yo siempre estuve cerca de Horacio Ferrer, del secteto mayor, de Osvaldo Pugliese, medio como chupamedia te voy a decir. Sí, porque el Diego me lo aconsejó, Osvaldo Pugliese, recuerdo que le di la mano, le digo, mucho gusto, maestro. Me dijo, más maestro será usted. Como si yo le hubiera hecho un insulto. Después ese chiste lo escuché mucho, pero eso me dijo en el año 70 y pico Osvaldo Pugliese. Desde la humildad, ¿no? Bueno, es como siempre, claro, era una maravilla de persona, Osvaldo. Y entonces, como yo a mí me gusta escribir obras integrales, como la obra Naturaleza, que relaciona música en extinción con Flora y Fauna en extinción, y escribo a lo mejor 20 canciones con una temática, o Pasiones en la historia argentina, que hice con Pacho Don, o con Eliseo Álvarez, que hice Los Caminos de la Fe. Bueno, siempre me gusta meterme en ese mundo de una obra, de un pensamiento lineal y desarrollo, desarrollo, desarrollo. Y esos personajes tienen la geografía auditiva, la edad, el ritmo de cada lugar. Por eso a veces yo veo una toma del Riachuelo y ponen un, qué sé yo, un funky. Pac, chico, pac, y digo, qué estúpido. Pero, vos ponés ese río, con un puerto, vos ponés, por ejemplo, es Nueva York ese puerto. A ese mismo puerto le ponés un joropa de música, y ese puerto es de Venezuela. ¿No es cierto? Porque la televisión es para los ojos y para el oído. Vos no podés lamer la televisión, no podés oler la televisión. Entonces, el que musicaliza mal arruina la mitad de la televisión. Entonces, si vos ponés, qué sé yo, una toma, ves un río, ves puerto, y ponés... Buenos Aires, no hay que explicar nada. Estamos acá en Buenos Aires, se nos ponen todo. No hace falta. Entonces, por la misma razón, yo en la obra Naturaleza, que relacionaba música en extinción, repito, con flora y fauna en extinción, por ejemplo, la chamarrita entrerriana se encontraba con el carpincho, es decir, la chamarrita entrerriana chiflaba en el pajonal, porque un carpincho lloraba su prenda que era una flor, una carpincha mimosa que se llevó el cazador. Chamarra entrerriana calmá su dolor, no deje sin canto su pena de amor. Yo vi un carpincho llorando la pena, y la sin razón, porque no habrá chamarritas que entibien el corazón. Es una pena, chamarra, sin tradición. Bueno, ahí te das cuenta que está la chamarrita del carpincho. Me faltaba el tango. Un día, estoy en la costa ahí del Riachuelo, en el cono urbano, haciendo la obra de esta naturaleza, que ha llevado hecho como 20 capítulos, pero me faltaba el tango. Y me voy a dormir la siesta, ¿viste? Yo solo dormí la siesta así en el auto, y me llevaban por teléfono. Tenía un teléfono que parecía un ropero, así de grande, era antes los mojicomos, los mojicomos, patitos. No, no, el ladrillo gris. Claro. Bueno, entonces, yo me iban a despertar ahí, y unos gurises, un lío así no me dejaban dormir. Entonces me despierto, y veo que querían sacar una rueda del Riachuelo, ahí todo sucio. Pero yo tenía miedo que se ahoguen, porque el Riachuelo es a pique, ¿viste? No es una playa ahí, ¿viste? Pero después se fueron los gurises. Y ahí empecé a escribir el tango de la obra de la naturaleza, yo para decirle a vos y a tu audiencia que con un lenguaje muy tanguero, son cuatro pibes los que vi pescando grela y polución, porque ahí sí me ocurrió que los chicos iban a limpiar el río. Claro, pescando grela. Son cuatro pibes los que vi pescando grela y polución del Riachuelo, y sin querer los retrató mi corazón. Los cuatro pibes en su afán de darle vida al Alquitrán son pura luz, luz de gorrión, y este es el tango que me dan. La muerte es chupi, y suele andar envenenando el arrabal. El Riachuelo, en su bogar, se puso triste a chamullar. El hombre gris al ensuciar no añora el tiempo en que su andar de lluvia en marcha era un cristal de canzoneta matinal, y el piberío era un panal de risa y miel del arrabal. Los pibes ríen sin pensar que hacen del lodo un manantial, y el río hoy puede soñar hasta cantar. La juventud va a despertar para lavar el Alquitrán del alma rea y recobrar la fe perdida del gotán. La droga es mina y suele andar envenenando el arrabal. Viste que es bien tanguero el texto, ¿no? Qué gracia, un aplauso que le tira. No, no, impresionante, impresionante. Y aparte le metiste el lunfa también, obviamente. Claramente sos un artista que se sabe, como todo artista, que se sabe dejar influir por lo que vive. Entonces es fácil desde ese lugar. Yo urgo, urgo en lo nacional, en lo argentino estoy ahí. Y musicalmente, ponele, uno rápido, mire, dice el acordeón es pariente del bandoneón. Más allá de la lírica de la letra. Pero es pariente del acordeón del bandoneón, claro. Mirá, justo fuiste a buscarlo, mirá. Ay, qué lindo. Por ejemplo, a ver. Poné acá el micrófono. Ahí. ¿Viste? Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¡Viste! 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 Qué lindo, de cada amor que tuve Tengo heridas Y quién no Ahora, hay algo que quizás ya Para romper la teoría de las similitudes A mí el litoral Los chamamés siempre me suena alegre En cambio, el tango es melanco Ahí podría haber una diferencia Digo, yo escucho un chamamé y quiero bailar Escucho un tango Como energía Es más bien tristona Pero el chamamé, Marcelo Simón Que es otro vecino Que vive acá en Villa Elisa ¿Cómo está Villa Elisa? Dios mío, no lo sabía Claro, claro Cuando vino acá a vivir se había divorciado Y vino a los revolcones y alquiló una quinta Y yo le mandé El desamor Y yo le mandé Junté del quincho ahí una heladera Una mesa, dos sillas Y un colchón y se lo mandé Y con un rastrojero Cargado llegó Y dice, Marcelo Simón Si acá le manda a Terracurro Dice que Eso es un amigo Le digo, sos muy generoso Me dice, no Le digo, yo soy un desgraciado Yo no quiero que te vayas Entonces hago de todo Para que te quedes Está muy bien Marcelo Simón El único tipo que se chocó a sí mismo ¿Cómo hizo? Ah, Pato ¿Cómo hizo? Me quedé pensando Tenía dos autos Adentro de la quinta Y salió a los revolcones para atrás Y se chocó al mismo auto Me llamó a mí para preguntarme cómo hacía la denuncia ¿Cómo hacía el seguro? Era el titular de los dos Digo, viste Y sí, pues Y él nomás se chocó a su propio auto Y tenía Encima tenía culpa Es un dilema La culpa la tenía el que estaba vacío Porque era el de atrás Para el seguro Ah, qué sé Yo no sé Es un dilema eso Como si en un edificio Que está prohibido Los animales tener Por ejemplo Yo le decía Lo traía a un amigo mío ¿Cómo que se llama el abogado? Que es ciego Y que hace Ah, claro Oscar Aguad Eduardo Aguad Que es muy amigo de Buanelli Entonces Y es ciego Y es inteligentísimo Entonces Maneja todos los derechos De los edificios Viste De los consorcios Entonces Miren mi mamá Que está Cristina Y entonces Le hice una pregunta La otra vez en la radio Al aire Radio Mitre Le digo Si Que yo tenía Que era un usuario Que tenía un problema Que yo administraba un edificio Le dije Y había un señor Que era el odisón Si era considerado animal Le digo Persona Uy Se le complicó Y se entregó Se entregó Me dijo No Es un poco discutible Porque no quiero Difícil Bueno Me ibas a decir De Simón Que creo que Te había hablado De esto Que yo te decía De la diferencia Del humor Del chamamé Y el humor del tango Ah Sí, sí Bien Por tu cabeza Pato Y me dice Me dice Que el chamamé Es una música Jubilosamente triste Ah, mirá Viste que es una mezcla Que la primer lectura Parece alegre Como la chacarera Claro Pero cuando la escuchás No Ahí está Viste Y ahí entonces Volvemos Volvemos a esa situación Claro Antonio ¿Y cuándo se te puede ver Presentando el disco este De tango O en qué estás En este momento Porque la verdad Que me imagino Que muchos como yo Se habrán enterado De esta situación De Tagaro Gross Y capaz que Dan ganas de ir a ver Aparte de ir a buscar el disco ¿No? Y capaz que hagamos Una cosa acá En La Plata Deberíamos Deberíamos Estaría bueno Porque Yo Yo fui invitado Por la Academia Nacional De Tango Que auspició este disco Porque yo se lo había prometido Horacio Ferrer Y Horacio Ferrer Yo pensé que Él me lo hacía Un poco por cumplido Así de Antonito Tenés que hacer Me hacía pichuco Me decía Porque yo toco De a pocas notas ¿Viste? Y sentidas Digamos Y entonces Me pidió que haga un disco Para la Academia del Tango Después Yo le dije que sí Pero yo pensé que era un cumplido Que me decía Por decirme algo lindo Porque me quería Y cuando Él se Se fue de Estrellerío Abel Soria Que es el presidente De la Academia del Tango Me dijo Espero que este año Le cumpla la promesa Que le hiciste a Horacio Y me mató Porque yo lo quería mucho a Horacio ¿Viste? Claro Y entonces Dije Le vamos a hacer así Y después que le dije Que sí Me arrepentí Pero empecé a trabajar Lo llamé Oscar Leiguera Que es un gran músico Y bueno Con él Armamos Que fue otra cosa Que juntar disco Bien Juntar temas Que yo tenía Hechos de hace Mucho tiempo Y me di algunos gustos Que ese Horacio Pagani Le hice recitar La letra De malos aires Tu nombre Buenos Aires A veces me hace mal Parece una cachada Buen aire ¿Dónde estás? Buen aire Te batieron Los gaitas De Solís El humo del 60 Me tapa la nariz ¿Viste? Qué grande Era el ideal Para ir para el Pagani Bueno Vamos a abrir el juego Acá para que mis compañeros Te hagan alguna pregunta Y voy a sumar A los chicos de la yerra También Que dio esta casualidad Que fueron los que tocaron El escondido Vayan pensando Si alguno le quiere preguntar algo Los adoro Antonio para que Me quiera mi admiración Bien A pleno Así que en un ratito Le pueden hacer alguna pregunta O algo Mirá ¿Se podría llegar a tocar algo Así en duplex? Digamos Mirá Se están agarrando la cabeza acá De haber sabido antes A mí me viene con un delay A mí me viene con un delay Yo puedo tocar a cara de perro Y ustedes me siguen Ahí está Bueno Quien te dice puede andar Vayan pensándolo Lo toco a cara de perro Fede pregunte Sí ¿Me acordé? No, diga Antonio Diga No, no Cuando dijo cara de perro Yo me acordé una cosa Que te cuento Vos también decías Una vez estaba Subió Troilo Estaban tocando con Grela Y se quedó dormido Troilo Y Grela Y Troilo en ese momento Se quedó dormido Hacía en el escenario Entonces Lo quedó mirando Para que siga Troilo Y estaba dormido Troilo Entonces le encajó Una patada por abajo Y antes de arrancar a tocar Troilo le dijo Ahora cara de perro No sé Nunca supo por qué Le dijo eso Claro Se enojó porque lo despertó Porque lo despertó Claro A partir de ahí Empezó a tocar enojado De otra manera Pregunte a cara de perro Ahora Pero leía hoy A la mañana Antonio Que bueno Tuviste una infancia Bastante dura Y que te educó tu abuela Que no quería que vayas a la escuela ¿Puede ser? ¿Fue un poco así? Sí, sí, sí Mi abuela Florinda Yo decía A mi abuela Florinda Le decíamos mamá otra Otra mamá Y a mi abuelo Antonio Le decíamos papatón Papatón Era catalán mi abuela Con un papá más grandote Claro, claro Qué lindo Yo me crié con ellos Y después cuando ellos murieron Bueno, fui peón de campo Peón de una sodería Pero me salvó leer Porque como yo con Mi abuelo tenía la primera Biblioteca socialista De la provincia de Corrientes Era anarquista Mi bisabuelo Mi abuelo socialista Nosotros leíamos todo el día Y la primera sensación de libertad Que yo tuve Yo aprendí a leer con el libro UPA Cuando pude leer solo Un libro sin que me lea A mi abuela Porque ahora ya no preciso de nadie Para entrar en ese mundo mágico Eso me salvó Cuando yo estaba No tenía ni una cama para dormir Dormía arriba de cajones de soda Agarraba un libro Que ese es de los hermanos Karamazov Y yo abría las páginas Ya estaba en la Rusia de los Zares En una troaica Con los príncipes Ana Nicolaevna ¿Viste? Entonces El arte te salva Leer te salva Porque uno tiene que salir De este mundo tremendo Y que te lastima Pero si salís Emborrachándote O salís con la droga Cuando regresás Estás peor Estás Deteriorado Hay que drogarse con arte Entonces Con arte Con arte Con arte Y a qué edad Empezaste a meterte en la música Antonio A qué edad Dijiste Bueno Esto es lo mío Desde muy pibes Fue Mirá Lo que pasa es que yo soy el hijo de Tarragorros Que es el rey de ese momento Entonces Sí Desde nacimiento Yo tenía que tocar la acordeón Yo tengo fotos tocando a los 10 años Claro Pero cuando yo decidí Fue a los 18 años ahí Porque fui a visitarlo a mi papá Porque estaba muy enfermo Papá tenía tuberculosis Y tenía afectado los dos pulmones Él no sabía que yo sabía Me llamaron por eso Y Entonces yo pensé que mi papá Iba a vivir en una casa De dos plantas Qué sé yo Porque era hijo de rico Claro Y Viste en los pueblos O cree que los artistas son ricos Tienen plata Qué sé yo Y Cuando fui Él vivía en una En una calle de tierra En Rosario En una casa alquilada Y digo La puta de este tipo Me pareció tan admirable Viste Que Que por el chamamé El tipo haga eso Viste Haga una vida así Tan Tan sufrida Y ahí decidí Que iba a estar al lado de él Luchando por la música argentina Por el chamamé Por lo nuestro Luchando En el mejor de los sentidos No peleando contra nadie Te hiciste cargo del apellido De crecer De aportar Viste Qué le puedo dar al chamamé Acá te llegó una calandria Ahí Me va a ver A él le llegó una calandria Y le está mirando Al camarógrafo Ahí arriba Viste Eso me lloraba Mirá Capaz que Alguien te vio emocionado Y te mandó una señal Ahí Un toque Angelita Pregunte usted A ver Hola Antonio Buen día Buen día En principio En principio ¿Qué tenés ganas de hacer Que todavía no te animaste En esto de la música El arte que a vos te define Que te atravesó toda la vida Como recién nos contabas ¿Por qué vas? ¿Qué te da intriga? De todo lo que suena ahora De las bandas jóvenes De las nuevas influencias Como que la música Está medio hecho un lío Yo tengo Muchas ganas De servir Como una especie De sacerdote De hecho Vivo dando muchas charlas Y eso Para que los jóvenes Pongan los ojos En la maravillosa Diversidad que hay En la música argentina Es una música Una cosa Es tan diferente A la otra Y Entonces me gustaría Que pongan los ojos ahí ¿Viste? Que pongan los ojos ahí Porque van a encontrar Un mundo extraordinario Y solo tenés que salir Del país Y cuando vos sos bien argentino Ahí es cuando más te llaman Nosotros fuimos con León A Berkeley Y terminamos dando Porque yo le dije No, nosotros vamos a dar Una conferencia acá Y empezamos a hacer los trámites Y dimos una conferencia En Berkeley Fuimos en Berkeley A enseñar Lo que era el chamamé Cuando van todos los de acá A ver cómo pueden ser Más norteamericanos Cómo vuelven, claro Y está bien Y está bien Entonces fíjate vos lo que Yo pensaba en mi papá Cuando estaba en Berkeley Dándole una charla Y dentro del público Estaba sentado Pete Seeger ¿Viste? Entonces pues fueron a escuchar Porque claro Un alumno de Berkeley Dice Loco, vengo A hacerte escuchar El blues de La Plata No, se sabe Hasta que yo A mí me gusta Pero Si yo soy alumno de Berkeley Y viene un tipo Que toca chamamé Que toca milonga Corralera Que es payador A ver cómo es eso Claro Yo vine a estudiar De Tumbuctú Y quiero Que este Viene un tipo acá De la provincia de Buenos Aires Y trae Las sextinas Que igual que el Martín Fierro Hay un tipo que improvisa ¿Cómo es? Debe ser parecido al rapero Pero en décima Estos tipos Qué sé yo ¿Viste? Entonces Toda la música es linda O sea Yo Te estoy hablando El autor de Canción para Carito Con León Gieco O sea Yo soy como hermano De Piero De Charly Del ruso El ruso me dijo una cosa David León es el ruso Sí Me dijo una cosa lindísima Dice cuando la droga llega El alma El alma hace la valija Y se va Extraordinario Bien Si yo dejé escuchar Me parece Bien Ahí está Te estábamos escuchando Antonio Te retornó Te estábamos escuchando A ver Ahí escuchás José A ver No sé si ustedes Están escuchando Se cortó un poquito A ustedes En estos momentos No los estamos escuchando Se cortó un poco El retorno A ver Está preguntando José Dejala un ratito A ver Una canción Aprovechar también Que en este momento Lo único que estamos escuchando En este lugar Son los pájaros Vamos a ponerle Un poco de música Dale Bien José ¡Gracias! ¡Gracias! Por la duda No hablemos mal de ellos Claro Por la duda Nosotros escuchamos Igual a Antonio A ver ¿Me escuchan ahora José? De manera de bailar lindo No No retomamos Hace un homenaje A la Cristina Que es descendiente alemana Y voy a tocar Una polquita medio alemana Ahí está Una polca para la Cristina Que está ahí Acompañando Desde Villa Elisa En vivo Antonio Tarragó Un lujo Que nos estamos dando Buenos días Buenos Aires ¡Bravo! La Cristina Es paisajista Entonces yo Me abuso De todo eso Entonces parece que yo viviera En un berguel Y yo disimulo Que No sé que acá No brotaba nada Hasta que llegó la Cristina ¡Qué lindo! ¿Me escucha ahora Antonio? Con sus ojos Un poco de ser Con su voz Que hace que le crezcan Alitas a las flores Y Pero bueno Ella se dedica a eso Hace por ejemplo ¿Viste eso Que se llama Los jardines verticales Se llama ¿no? Jardines verticales Y hay algunos Que son Me aprovecho Porque ella está Sin micrófono Se llama hidroponía Creo eso ¿No? ¿Tu mamá Hace eso Tanando Josefina Ah es paisajista Mi mamá era paisajista Sí, sí Hacía lo mismo Estuvieron charlando Así que Querés que le ponga A ver Sí, buenos días Vamos a ver Bueno Acá estábamos Plantando unos jazmines Del aire Unos jazmines chinos Para cubrir Unas paredes Que tiene Antonio Para que le lleguen Los aromas Y bueno A contarle a la gente ¿Cómo tienen que ser Qué plantas son las que más Traen los picaflores? Epa Esa es una buena pregunta Metió De paisajismo Antonio Este año ¿Cómo hay picaflores? Y sí Bueno Pusimos muchas salvia Guaranítica Que es una planta nativa Que es muy importante Que conservemos Las especies nativas Y que Atraigamos los picaflores También Y mariposas Porque Permiten la polinización De las plantas Y hace que las especies También se mantengan No solo La parte Botánica Sino La parte De los animales Que la flora Y fauna Se conserven Así que bueno Esa es la parte Que tenemos en común Con Antonio La más en común Él con su obra Naturaleza Desde muy niña Lo sigo Así que También Recomiendo Que planten Talas Que vivimos En la Ciencia Buenos Aires Quiero hacer una observación Respecto al tala Sí A ver Qué le hiciste al tala No Estás metido Con la jardinería Antonio No No Le tenemos Queremos Viajar constancia De la rabia Que le tengo A Marcelo Simón Porque le brotan Los tala Al tipo Y a vos no Los trasplanta Y a mí Yo le llevo A trasplantar Tengo El tala Sale Donde tiene que salir Nomás ¿No? Bien En realidad Lo siembran Los pajaritos Porque tiene un proceso De la semilla Que lo hace A través del estómago De los pajaritos Es como que Que hace Que permite Que germine La semilla Y lo hace Siempre en la En la línea De los Los alambres De los potreros En los cercos Donde se sientan Los pajaritos O debajo De los árboles Y ahí se genera Pero por qué Si yo quiero trasplantar No puedo Y Marcelo Simón Sí En realidad Sí se puede Pero hay que hacerlo Con mucho cuidado De hecho El tala Que tenemos nosotros Nos regaló Un amigo Alemán De ahí de la plata Que tiene vivero Y entonces Sí lo pudimos trasplantar Pero tiene secretos Antonio Y creo que Marcelo Conoce el secreto Ah Yo lo He tratado De sobornarlo Yo un brujo Es Simón He tratado De sobornarlo A Marcelo Para que me pase El secreto del tala Porque como yo soy De la provincia De Misiones Conozco Qué pasa con el apacho Cómo crece el apacho Qué necesita Las plantas de allá Conozco mejor Que las de acá Acá voy aprendiendo Analizando Te vamos a hacer una pregunta A este perro Vemos que está ¿Cómo es la humedad del sol? Lo que sí lo veo Al perro muy metido Con la música Ahora que volvió Ahí damos Que la Josefina Es la que manda acá José Lo veo Lo veo al perro ¿Cómo se llama? Ya te digo que estamos Con una confianza Como si estuviéramos En familia Está bueno Ya en cualquier momento La perra Frida Frida La veo muy compenetrada Escucha cuando tocaba Antonio Es el gran público Musical Y otra cosa Cristina Transmite como una tranquilidad No sé si les pasó La escuchás hablar Y más o menos Que no No necesitas meditar No necesitas nada Es yogui Ah claro Es yogui Es yogui Siempre es así Antonio Porque vos todo lo contrario Vos tenés una chispita Sí, matoso Claro Está bien Te cuento Pato Que cuando llegamos Verá Naturaleza Los pájaros Nos atendió Cristina Estábamos pero en paz Tranquilamente Nos podíamos quedar Acá instalados Bueno Antonio Antonio Si te toca un chamamé Para que bailen ahí Y toquen ahí Así es Yo te toca a cargar Un pedacito Los chicos Mirá Los chicos acá están Capaz que te siguen ¿Se animan chicos? A ver si lo hacemos No sé si esto es fácil Vamos a venir por acá Mirá Ale Para que los veas a ellos ¿Cuál puede ser Que ustedes se animen A seguirlo? Porque a ustedes no se escuchan Pero que ustedes acá se prendan ¿Cuál puede ser Antonio? Si quieren eh Ojo eh Una que sepamos todo Dicen A ver Una chacarera ¿Saben la vieja? Una chacarera vieja La chacarera vieja Mirá eh La sierra junto Antonio Tagarragorros Gracias a la tecnología Y el móvil Juntos En Bolivia, Buenos Aires Dale Atletico sagRos As M 맘 Atletico Ay ¡Bravo! 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 Va, 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 va. Le costaba, Antonio, los chicos preguntaban en qué tono está. Estaban como muros que ven un hombre. El re menor. Claro, se les estaba complicando. Que perdonen, tendría que haberle dicho. Bien, están ahí. Pero bueno, por lo menos lo intentamos, dijo. El del bombo se animó un poco y ahí estuvimos. Bueno, Antonio, la verdad, un gusto, claramente... Patito, un placer, eh. Son esos momentos que dan ganas de alargar, ¿no? De quedarse casi a vivir, a charlar con vos. Me parece que, no sé, si Cristina algún día se copa y usted lo acepta, un día vamos y hacemos el programa entero. De ahí... Bueno, cuando puedan venir, están bienvenidos. Como dicen los brasileros, sólo llegá. Sólo llegá. Acá, ya viste, acá es un paraíso. Acá hay un vecindario que nosotros adoramos y que sentimos que formamos parte de esto y que nos hicieron un lugar acá que me parece que es para siempre. Ando seguido por ahí, Antonio. Sí. Y si te cuento por qué... Bueno, cuando quieras. Si te cuento por qué... Acá todo el mundo sabe dónde vivimos nosotros, que le debemos a todo el mundo. Así que todo el mundo... ¡Ah, sí, allá! Allá. Más de uno me va a cargar. El novio de mi hija vive por ahí. Así que imaginate... ¡Ah, ah! Bueno. Cuando le voy a buscar... No siempre de buen humor voy por ahí, pero... Yo te voy contando todo. Yo te voy a dar datos. Debe ser buen gurín si vive acá. Así que... Así que nosotros salimos a correr a veces con Cristina. A veces salimos solos, a veces corremos acá. Y hay un señor que junta cartón, todo eso, y son amigos de nosotros y nos quieren traer. Y a veces venimos con ellos nosotros y nosotros queremos correr. A veces ellos nos dan... Nos quieren acercar. ...el carro y venimos con ellos. Es lindísimo. Bien, eh. Saludos a toda la gente provincialista. José... ...de la Provincia de Buenos Aires. Es nuestra debilidad. José, te despedí. Y Lupevi va acá cerca también, que está a punto de tener una criatura. Así que... Marcelo Simón. Muchos artistas. Que sería lindo que empecemos a estar seguidos acá con vos. Qué grande, Antonio. Muchísimas gracias. Fernando Burlando. Mirá. Eh, también. Un artista de las leyes. Un artista de las leyes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. José... Siempre le saludamos bien nosotros a Fernando Burlando. Hay que ser amigos, ¿no? Como andaba. Bien, sí. Qué genio. Gran tipo, Fernando. Gran tipo. Gran tipo. José, cierre usted allí la última pregunta. La despedida después de este lujo que nos dimos con Antonio aquí en el móvil. José, dele. No, bueno, chicos, yo en realidad, más que una pregunta, agradecerle tanto a Antonio como a Cristina, como a Frida, que está posando directamente para la cámara, que nos hayan abierto la casa y realmente que nos hayan dado este show acá en medio del parque. Y esperarlos que algún día los veamos en algún escenario platense, como decía Antonio por ahí, que en algún momento en este año, el año que viene, podamos verlos en un escenario platense. Sí, vamos a empezar a hacer cosas. Yo estuve hablando con los muchachos de cultura, con el intendente, que hay que empezar a... La cultura se hace dando espacio a toda esa gurizada que está buscando lugares donde cantar, donde tocar, y encontrarse con el arte, con la cultura, con la música. El hombre ahí crece. Se dice que Dios habla en poesía. Cuando habla, Dios habla en arte. Inclusive había una leyenda que decía que Odín, que era el dios nórdico, estaba muy preocupado porque cuando hablaba él no tenía poesía. Entonces llamó a los druidas, a todos que le hagan algo, y entonces le hicieron una bebida que nunca se supo bien de qué estaba hecha. Pero hay dos elementos que tenía. Tenía sangre y miel. Entonces el arte es la salida, la cultura es la salida. Y ahí está lleno de artistas esta ciudad maravillosa y artistas celebrrimos. Así que tenemos que estar más en contacto con la plata. Gracias, Antonio. La cultura, entonces, la salida. Y la salida mostrásela pronto a los del móvil, porque si no te comen todo ahí. Dale salida rápido, Antonio. A Osvaldita, a todos los muchachos del móvil, el saludo grande de acá que laburan excelentemente como siempre. El aplauso para Antonio Carradón Rojo, señora. Gracias, José. Gracias, Cristina. Gracias, Frida. Y obviamente, Maestro Antonio.